Sí, quiero decir que el globo todavía no está inflado en mi panza, porque a lo mejor... ¡No seas así! Ahora van a ver cómo se va a inflar el globo. ¡Preparado, Claudio! ¡Listo! ¿Quiénes son? A ver... Lady Gaga. Correcto. No sé. Tenés que arriesgar a alguien. Madonna. María Julia Libán, de esa chocha que le dijiste Madonna. Ahí es el globo. ¿Qué globo se va inflando? ¡Ay! La arriesgá, con M. Martín. Martín, sí, Martín Céperes. ¿Qué es el? Muy bien. Una especie de alien. Dinatal. Muy bien, Juan. Calabró. Exacto. Los pica-piedes. Correcto. Y el globo está grande. No sé. Bill Nespear. Cameron Diaz. Ay, 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 ay. ¿Quién es? Voy a ver 20 veces al teatro. No sé, Gabriel Schulz. Ay, se va, qué guay en raíz. Ana María Cruz. Ay, correcto. Me asusté yo. Me imagino como quedaste vos. Dios, ¿estás bien? Estoy bien. Es como que me salté.